Celoso Te veo bailando con él y otra vez me pongo celoso Te mira con ojos de infiel y vos sabes que me vuelvo loco Te veo bailando con él y otra vez me pongo celoso Te mira con ojos de infiel y vos sabes que me vuelvo loco No quiero que nadie te toque tus lindas manitos Tus lindas manitos No quiero que nadie te mire como lo hace él Como lo hace él No quiero que nadie te toque tus lindas manitos Tus lindas manitos No quiero que nadie te mire como lo hace él Y me pongo celoso Y se pone celoso Mientras le bailas a otro Y me pongo celoso Y se pone celoso Cuando te toca la piel Y me pongo celoso Y se pone celoso Mientras le bailas a otro Y me pongo celoso Y se pone celoso Cuando te toca la piel Te veo bailando con él Y otra vez me pongo celoso Te mira con ojos infiel Y vos sabes que me vuelvo loco No quiero que nadie te toque tus lindas manitos No quiero que nadie te mire como lo hace No quiero que nadie te toque tus lindas manitos No quiero que nadie te mire como lo hace Y me pongo celoso Y se pones celoso Mientras le bailas a otro Y me pongo celoso Y se pones celoso Cuando te toca la piel Y me pongo celoso Y se pones celoso Mientras le bailas a otro Y me pongo celoso Y se pones celoso Cuando te toca la piel Se pones celoso 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 Y me pongo celoso Y se pones celoso Mientras le bailas a otro y me pongo celoso Cuando te toca la piel y me pongo celoso Mientras le bailas a otro y me pongo celoso Cuando te toca la piel ¡Celoso! ¡Celoso!